En el sistema de residencias nosotros firmamos nuestro contrato como una cláusula de exclusividad, bien donde esa exclusividad nos impide ejercer en otro lado, ¿cierto? Es decir, nosotros nos debemos totalmente a la residencia. Por tanto, el único sueldo con el que contamos es el de la residencia. Por eso también es nuestro reclamo, porque es un sueldo que no llega a lo que indica el INDEC, que es el monto de canasta básica hoy por hoy. Alrededor de 25.000 está cobrando un residente, pesos más, pesos menos, dependiendo el año, bien porque de primero a cuarto se va incrementando un poquito ese monto, pero es alrededor de los 25.000. Son 190 horas promedio por mes, sin contar guardias y sin contar ese número, básico, de 190 y un poco más en realidad. Así que en realidad, sacando un promedio, 120 pesos la hora es un promedio de lo que puede llegar a ganar un residente hoy por hoy.